Hola, hola, muy buenas a todos. Bueno, a pedido de privado de algunos compañeros, me han pedido que haga un mini editorial de Blender, un poco explicativo de lo que es el modelado en alta, como quiere decir alta poligonación. Yo voy a explicar que a través de acá de mi pantalla en Blender, que ustedes ya deben haber estado inspeccionando por su cuenta, me gustaría, bueno, resumir un poco lo que es el modelado de alta poligonación. Lo primero que hay que hacer es que si no están acostumbrados a Blender, yo les recomiendo que miren su pantalla, se vayan a File, User Preference, aquí está la pantalla de User Preferences y tengan que ir a Systems. Donde van a Systems, primero pueden elegir el idioma si está en castellano o no. Yo preferentemente jamás lo cambié, jamás lo voy a cambiar. Donde dice International Font, acá en esta casillita, ahí, language, language lo colocan el idioma que ustedes quieren. Por defecto, está en inglés, por defecto, español, acá está. Spanish, es la suspensión. Así que yo lo voy a dejar tal cual, porque no lo necesito. Pueden cambiar a luz, esto lo vamos a ver mucho más adelante, quizás, si me da el presupuesto. Y, bueno, ahora no estoy en mi computadora virtual. Donde dice Computer Device, aquí, esta es la renderización, puede ser OpenGL, Non o CPU, y ahí pueden elegir las tarjetas NVIDIA, las tarjetas que ustedes quieran. Te dejo ahora como está, porque aprovecho que en mi otra computadora, Campasia estaba andando muy mal. Así que, directamente pase el archivo a otra computadora que es mi padre, y ahí estoy platicando un poquito de lo que es. Estoy trabajando con la versión de Blender 275. Estoy utilizando actualmente la 276. En esta computadora la tengo 275, es más o menos lo mismo. Hay algo que alguna que otra versión. Nada drástico. Bueno, como dice System, pueden elegir eso. Luego, algo muy importante. Tienen que ir a Themes, acá, Themes. Donde dice Themes, pueden aquí, donde dice Graph, elegir la forma de Blender que ustedes quieran. Yo no lo voy a mover esto, porque me gusta si. Pero aquí en Graph pueden tener hasta Ubuntu, Ambiente Ubuntu, Flight Light, Elysium, todo lo que ustedes quieren, o dejarlo en el presupuesto. Si no les convence, directamente ponen Reset to Default Thing. Ahí vuelven al Preseteo, donde tengo el cursor. Y siempre que hagan una modificación aquí, cualquiera sea, cualquiera, cualquiera, cualquiera sea, siempre den Save y Suceding, que salva los seteos del usuario. O sea, ustedes. Y cuando quieran instalar algo, Team, lo instalan acá. La línea es muy amplia. Dentro de estas ventanas pueden haber algo que es muy importante, que son los Addons. Los Addons son como pequeñas ayudas, pequeños machetes, que son aplicaciones, después de todo, que permiten, a través de herramientas, facilitar todo, todo lo que es modelado, la animación, render, etcétera, etcétera. Acá están sus categorías. ¿Ven donde pueden ver? Categorías. User, Enable, Design, Review, Author, Image, Inimation, Form, Material, Mesh, Now, etcétera. Entonces, categoría acá. Por el momento, yo les recomiendo que se vayan a, déjenme ver, el Mesh, Add Cool, Curva todavía no vamos a ver. Tampoco lo sé muy bien. Eeeeh, Material, Materialet, Insert, Mesh, Loom, 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 Loom. Mesh Relax también, es muy importante. Este tiene sus cosas. Mesh F2 tiene que... Sirve para adherir a la malla. A ver si funciona otra vez no, pero es una herramienta que es mejor para verlo más adelante cuando estén en topología Mesh Visual Phase GPL Edition también deberían hacerla Bueno, le van a Save User Setting Ustedes ya habrán cambiado el lenguaje, habrán puesto lo que estoy pidiendo yo, etc. etc. Save User Setting para confirmar Dan Refresh, por las dudas, no pasa nada, sigue Y bueno, este es el área de trabajo de Blender La grilla, que está aquí en el fondo Tiene que, puede ser, por ejemplo, si van a moderar un personaje, una cabeza Deberían apenas escribir esto, siempre que el punto de retinagote, que es lo que está en nuestro objeto, eso que está en blanco Este es nuestro punto de retinagote Tiene que estar alineado al centro Aquí, al centro, centro A las coordenadas S Si tocan la T, por ejemplo, voy a activar mi Para que puedan ver lo que estoy haciendo por el teclado Voy a ir a Screen Start Split Esto que van a ver a la izquierda e inferior de su pantalla, cuando estoy tocando letras Es que sea la F, la R, todas estas cosas que están viendo por pantalla Es ordenado, que es lo que expliqué recién, yo lo bajé para grabar las letras para que ustedes puedan ver Bueno Ah, en este tutorial es más o menos la función anterior Esto es muy importante y es muy funcione No lo voy a explicar ahora porque Eremos más centrado en el modelado, así que Vamos a pasar directamente Lo mejor que hay que hacer cuando van a moderar es, primero, si quieren que tengan todas las listas Y tengo todas Van a empezar en Una vista Autorática Con Orgo Que va a ser revisado Van a tocar Gipset Para ubicar el cursor Y en medio de la derecha Esto vamos a sacarlo por la mente Si no nos interesa hacer el red arqueado Y para algún motivo o pierden la camarita Recuerden que En la parte derecha En esa cámara Acá Te ven Este te viene así que la pueden interactuar Ctrl H H para explicar No están escondidos ¿Vieron? Ctrl H Ctrl H Ctrl H Alt H Alt H Alt H por aquí alinear todo aca alinear Y voy a elegir un cubo, no tenía sentido borrarlo Y voy a elegir un cubo, en el que yo no sé, no puedo hacer una S, escalarlo un poquito Pero lo importante es que el pivote está en el... Le voy a tocar... Control R Y van a ver... Control X, perdón Y me voy a elegir un modificador En la parte derecha, en la brenche, esta en la... La herramienta esta que aparece en el piso de mecánico Pueden ver un modificador La pisa es agregar un modificador de Subdivision Que va a dividir la malla La malla la va a dividir, en este caso, en 3 Porque trae el control en 3 Entonces... Luego pueden ver más adelante que van a dividir Subdivision Divis o Optimal Display Por el momento yo lo dejaré en Subdivision Divis Bueno, cuantas vistas queremos ver, son 3 vistas Siempre... Bueno, no siempre... Pero ahora lo que voy a explicar es una cosa En este caso... Y escuchenme... Solo en este caso voy a aplicar este modificador Porque voy a empezar explicando la tecnología dinámica Entonces yo en este caso voy a darle Apply Y aplicar lo que hice Vieron... Aquí... En pantalla derecha Al modificar no hay nada Se aplicó el modificador Y si pueden ver en la parte izquierda de la pantalla inferior dice Last Apply Modifier O sea que se aplicó el modificador Entonces nos vuelve a estar nuestro objeto en la pantalla simétricamente Y en el medio No importa que esté así Por el momento vuelvo a... A tocar uno Me alejo un poquito de la vista y puedo empezar Bueno... Hagan esta configuración antes de que explique Si tocan la letra N Van a tener esta barra Se llama la barra Entonces... Van a tener un sentido de orientación Pueden ver las locaciones están 0,0,0,0 Las locaciones del objeto Estoy en Object Mode acá Estoy en Object Mode Todo 0,0,0 Por el momento es importante Vamos a poner Camera Vamos a... Vamos a... A definir... Display... Display... OnlyRental Esto pueden hacerlo más tarde Así que tenganlo presente Esto lo podemos dejarlo así Tuvo el CADQ Mira, una opción muy importante para... Tienen un monitor por ahí Tienen que negociar un... Dejámoslo ahí Bueno, Shading, Multitexture, GCI, y ahora viene lo más importante, MatCab. MatCab vamos a hacer esto, vamos a aplicar la textura bien conocida, yo tengo las por defecto. MatCab, como pueden ver, MatCab ha puesto una textura más bien arcillosa en nuestro modelo. Preference, sobre la luz, esto es un addon que yo probé, no puede tener sentido o no, yo prefiero dejarlo así, porque la luz engaña. Una pequeña sombra por aquí, que esto es el otro, bueno, esto puede ser así, déjame ver, está bien. No quiero llegarme con un Martes 13, que les estoy explicando, por eso voy a tener que revisar bien esto. Que yo tengo guardado en la otra computadora mi planillita de trabajo. Ambiente Fusion, aquí está también, sí. Bueno, por el momento me voy a dejarlo así. Entonces, saco esto. Le estoy hablando del esculpido. El esculpido en Blender presenta hasta tres formas de esculpir. Para esculpir siempre uno tiene que venir a Sculpt Mode. Sin Sculpt Mode no existiría el esculpido. Bueno, tocamos la letra T. Y inmediatamente vamos a acceder a un panel de herramientas de Skull Mode. Están las herramientas de Edit Mode, porque esto viene Edit Mode. Estas son las herramientas de Edit Mode. Option Mode son las herramientas de Option Mode. Y Skull Mode son las herramientas de Skull Mode. Aquí en la izquierda pueden ver. El esculpido, como dije, presenta tres formas de esculpir. La más fácil, o por defecto, es esta. Es agarrar una brocha que sirve para dar volúmenes generales. Esto, y tenganlo presente, no rompe la malla. Esto significa que no agrega ni divisiones, nada. Solamente hace como pequeños retoques del modelo. ¿Se lo vieron? Es apenas un retoque. Apenas, por ejemplo, hago esto. Apenas. Apenas va agregando, va agregando apenitas. Esta idea no está tan mala para dar retoques finales a un modelo que ustedes tengan. Ustedes tienen un modelo profundo y le agregan un poquito así. Pero esta no es la que vamos a ver. La que vamos a ver. La que vamos a ver. Va a ser. Dinamintopology. Que es esta. Digamos, Dinamintop. Enable Dinamintop. Luego, también tienen. Además de tener Dinamintop. Enable Dinamintop. Luego, también tienen. Tienen. La famosa. Multi-Resolution. Que lo que hace es. Subdividir la malla. Entonces. Vamos a empezar mejor. Por la que no voy a usar. Por el momento. Que es la. Multi-Resolution. O sea. Voy a esconder este panel por aquí. Por el momento. La atención de ustedes tiene que estar acá. Multi-Resolution. Esta es la que no voy a usar ahora. Pero es muy importante. Tiene ventajas y desventajas. Multi-Resolution. Multi-Resolution. Lo que hace es. Subdividir. A través de niveles. Nuestra malla poligonal. De cualquier objeto que tengamos. En esta escena. Pero en este caso. Tengo. Como pueden ver. Una esfera. Con ya tres subdivisiones. Previamente hechas. Las tres subdivisiones. Pueden ver. Tiene. Caras. O 384 caras. Si tocamos la Z. Y podemos ver. Estos son 384 caras. Que es demasiado. Estoy hablando en caras. Y no en vértices. Porque estamos. Cuando trabajamos. En Blender. Generalmente. Estos son tratando. De lograr cuadrados. En nuestro número. Que sean cuadrados. Y no triángulos. Es el procesador. De la CPU. Se las va a aplicar el video. Lo que va a trabajar. En triángulos. Y en tiempo real. Que deciden triángulos. Pero nosotros. Vamos a modelar. En cuadrados. Entonces. Multi-Resolution. Trabaja. En cuadrados. Trabaja. Por watts. Cuadrados. Miren. Lo que pasa. Si agrego. Una subdivisión. Tengan presente. Como cambia. De 0 a 1. Observen esto. ¿Por qué tenéis que aplicarlo en Object Mode? Porque los aplicadores se aplican en Object Mode. Voy a sacar el White Frame Mode. Ahora está en sólido. O sea. Esto es lo que dice. White Frame Mode. Solid. Material. Prender. No. Voy a dejarlo en. White Frame Mode. Voy a dejarlo en. Solid. Solid. La textura es sólida. Subdivisión. Vamos a hacer una subdivisión. Miren lo que pasó. ¿Qué pasó acá? Se dividió la malla. Eso es lo que sucedió. Si no. Observen. Tocan la Z. Se subdivisió. Se subdivisió. Todo lo que es Preview Scout y Render. Se subió a 1. Miren. Si toco acá. Y quiero avanzar a la derecha. La malla no nos va a dejar. Lo mismo acá. Porque está todo nivelado. Todo nivelado. Fíjense lo que estoy haciendo. 1 a 1. No nos deja. Sin embargo. Miren. Nuestra malla poligonal creció. A. 1536. Caras. Vértices 1538. Significa que exponencialmente dividió la malla. Aquí están sólo con una sola subdivisión. De hecho. Se ve más bonita. Eso es el punto. Eso es lo bueno que tiene. Miren esto. Una segunda subdivisión. Pasado. Divide. Entonces. Bien. Hay un pequeño problema. Bajo ningún motivo. Tienen que. Hacer un objeto. Y enseguida. Subdividir. 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 Porque pierde la gracia. Si no. No existiría Dintop. Subdivide. Como dije. Es una herramienta que hay que usarla con mucho cuidado. Porque además. Si pueden ver. Es pareja. Cuando se divide. Divide parejo. Que. Dintop. Dintop. Dintop te permite elegir. Dintop. No. Dintop. Agarra un objeto. En este caso es una esfera. Y la subdivide. La subdivide. La subdivide. Por ejemplo. Que nosotros queríamos. Quisiéramos hacer. Por ejemplo. Que esta parte. Que es una nariz. Por ejemplo. No tenga detalles. Que solamente. Que tenga detalles. La parte de esta. De las cejas. De los ojos. Solamente queremos que tenga detalles. Eso. Que se borran estos cuadrados. Observen lo que pasa. Si yo quiero elegir. Que los ojos tengan. No la nariz. Si yo aplico subdivision. Miren lo que pasa. Es para todos. Como en matemática. La igualdad. Esta hecha para todos. Y eso es conveniente. Y a veces no. Es conveniente. Si tiene una computadora. De la NASA. Si no la tienen. No les recomiendo. Usen. Tu res. Que lo usen. Para. Detalles. Como en tal caso. Pueden usarlo. Pero que no. No supere las. Quizás. Las cinco o seis divisiones. Miren lo que pasa. Miren lo que esta pasando. Preview. Preview esta bien. En dos. Tres. Cuatro. Tengo que grabar más lento. Es más lento. Tengo mucho programas abiertos. Estoy grabando. No superemo. Que pasa. Preview se fue cinco. Esto puede bajarlo. Pueden bajarlo. Pueden ponerlo en uno. Y vieron lo que sucede. Se ve mucho más suido. Si. Se ve mucho más suido. Que, que paso acá. Hay un poco de delay. y por el Camtasia nada más. Cuando ponen preview en cero, significa que la vista previa se está viendo más rápido porque está en cero, está tomando las primeras subdivisiones, o sea que va a moverse más rápido pero que pasa, el scope está en 5 o está en alto, lo que significa que es como que no hubiéramos un plano porque realmente está en alto. Yo bajo ningún punto de vista empiezo a usar MultiRes y subirlo, y subirlo si tendría que usar MultiRes, se lo tendría que usar bastante, se usa y yo lo he hecho porque además antes de DimTop estaba MultiRes y era el boom pero ahora tiene sus cosas, tiene su parte positiva, su parte negativa, como también lo tiene topología dinámica o DimTop entonces, yo no me interesa ahora trabajar con una malla muy alta por el momento la puedo dejar en 1 o en 2, vamos a hacer pedazos y vamos a levantar así el video y renderlo así, carijito que no es que quiera comentar volvemos de los 300.000, por los 300.000 tris que tenemos, ahora tenemos 12.000, 15.000 tris aparentemente si van a usar DimTopo, si les recomiendo trabajar con, por ejemplo, tienen que hacer una figura bueno, trabajen con nubos, denle todos los detalles que necesitan, ta ta ta, por ejemplo, operas en la cara agregan geometría, ta 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 ta, no me voy a centrar mucho recuerden que MultiRes solo trabaja en la malla homogénea, en toda la malla no permite elegir, o sea, tenganlo en cuenta y jamás, por ningún motivo entren a subvivir, a subvivir a subvivir, solo porque se abiliza la malla, porque no les funcionará con una empresa hay que sacarle el máximo provecho, y tenganlo en cuenta el máximo provecho a lo que ofrece cada subdivisión va a llegar un tiempo que trabajan en 2, en 2, en 2, así como trabajando ahora en 2, en 2, en 2, van a cambiar las herramientas van a estirar un poco, bueno, esto no puede pasar jamás pero, van a, qué sé yo, hacer lo que es que ustedes quieran van a tomar una forma, que esto del otro va a llegar un poco, que 2 no les va a limitar cuando vean que sacaron el máximo provecho de 2 bueno, pueden hacer una tercera subdivisión, como voy a hacer ahora ahí esta vez, ellos ahí son ahí pueden pasar, otra vez sacan sacan el máximo detalle de lo que le ofrecería 3 y vuelven a detallar todo entonces es así, hay que trabajar en MultiRes muy cuidadosamente yo lo voy a sacar ahora y lo voy a sacar con la X, no lo voy a ocupar lo voy a sacar directamente ah, otra cosa que me olvidaba siempre denle a PlayBase este botón del último a PlayBase lo que hace es conformar hace un desplazamiento de la malla y lo aplica a la base ustedes eligen acá el Scott que van a usar y le dan ApplyBase y ahí les queda me parece un botón del día si puedo, no es que me quieren me consiguere que sea un Blender si no es para que nos subamos entre todos y bueno, no voy a la armada ya esta, voy a sacar esto bien, volvieron a la malla usual vamos a acomodar un poquito en uno acuerden que las listas ortográficas no son las más recomendables para esculpir pero sirven para como para una primera parte de lo que vendría a ser darse una idea de geometría vamos a ver vamos a ir a Sculpt Mode si quieren ustedes pueden hacer esto venganse acá aquí ahí esto no me gusta nada voy a crear el mouse ahí ahí está ahí está esto lo voy a hacer reducir un poquito ahí está muy bien tengo tengo 3 vamos a usar la vista 3 para este vamos a ver si y esta va a usar la vista 1 vale, 1, 1, 2 muy bueno se dice que en topología dinámica lo primero que hay que hacer es elegir la obviamente el panel de brochas que van a usar yo no voy a entrar en detalle muy bien lo que hace cada uno porque deberían investigarlo por su cuenta y practicar por su cuenta y bueno cualquier cosa le preguntan después para ahorrar tiempo en el video así que yo suelo trabajar con la Snake Hook que básicamente lo que hace la figura es estirar y dar geometría yo en una primera etapa estoy buscando una geometría general general que significa que voy a preponderar la geometría base o forma por sobre el detalle pero ahora como lo hago si yo no tengo referencias de un rostro de lo que quiero hacer entonces lo vamos a hacer muy fácil vamos a ir a Google por ejemplo con Lender abierto si quieren lo guardan en los archivos y bajan este van a esta página en esta página lo que van a hacer es bajar este es un ejecutable un mísero ejecutable que les va a aparecer aquí en todas las descargas cuando vayan en todas las descargas en definitiva tocan cuadro cuadro ah, acá está cuadro 085 eso es serio yo voy a ejecutarlo ahora sí voy a ejecutar mi cuadro ahora sí ahí va a andar eh bueno espérenme un cachito porque he usado tres monitores cuando ustedes ejecutan el cuadro tienen que tener una carpeta guardada con todos los modelos de lo que quieren ustedes usar es un ejemplo este modelo el cuerpo en realidad me interesa la cara no, la cara vamos a ver los detalles voy a dejar ese y usar por ejemplo este me interesa el cuerpo la cara es relativa ya tengo dos en la vieron aparecen acá en lento entonces lo que voy a hacer es en esta imagen voy a colocarla por aquí no me moleste voy a poner algo always on top y este más bien fíjense que está por fuera de blender la voy a reducir escalar, escalar lo que yo quiero en esta caso solamente la pose para ver ah, la voy a dejar por aquí dentro de windows ahora always on top y ahora voy a blender tranquilo voy a blender y ya estoy en blender para ver entonces estoy trabajando en el monitor por eso se da la f miren lo que hace la f miren como cambia el radio observen la pantalla izquierda miren como cambia el radio a pixeles estoy trabajando en pixeles todavía no habilité lo dinámico ahora la voy a evitar entonces elegí el radio adecuado habilito topología dinámica el detalle está muy bajo por el momento no me interesa detalle necesito geometría se ponen una cosa relative detail acá relative detail trabaja en detalle relativo la malla trabaja en tamaño relativo y trabaja en pixeles pixeles doce pixeles in pixeles si yo voy a si yo voy a como está el detail es un detalle constante acorde esto tiene que ver con las pantallas como si están usando tiene que ver con con la pantalla de trabajo el área de trabajo que están usando está en 30 y trabajo por porcentaje es como que es un porcentaje cálculo matemático así decirlo de detalle es lo mismo más o menos yo por el momento uso las dos pero por el momento trabajo con relative yo por el momento trabajo con relative en pixeles y los voy a poner en algo bien sobre todo grande 30 30 vamos a hacer las primeras instrucciones 30 ahí está 30 apurarse de tener siempre esto en enable siempre fíjense que esté en enable ahí está porque lo contrario de inhabilitar es deshabilitar o sea ahí me están pidiendo que lo deshabilite yo no quiero yo lo dejo ahí en enable bien entonces vamos a empezar yo redujo el radio luego con shift f que aparece esa nube negra que es la nube negra bueno es la intensidad la fuerza el 1 es el máximo está negro miren lo que pasa cuando me dejo del centro de cualquier punto del centro miren lo que pasa en este radio voy manejando un radio un radio y dentro de esa circunferencia se va oscureciendo porque está más cercano aún con esto trabajaría con la máxima intensidad con esta miren como va cambiando la barrita hay que variar esto hay que variar yo por el momento trabajo después en comentario vamos a estar en detalles sobre cada cada porcentaje del brush y demás así que lo que quiero hacer un busto un simple busto vieron que rompe la malla eso es lo que hace clic por donde hagan rompe la malla eso es lo que hace es que topología dinámica rompe la malla hay que estar bien seguro de usarla y ser consciente de que cuando uno hace esto se va primero que trabaja en triángulos trabaja en triángulos vieron y segundo rompe la malla o rompe agrega geometría a lo loco era así nuestra malla en el ritmo que se quedó la malla y si le aplico esto la rompe todo entonces hay que también hay que trabajar muy guiado sobre el disco malla lo que voy a hacer antes de venir el video es correr un poco de esto en otra pantalla lo que lo tengo es sacarle 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 el por el momento lo voy a necesitar lo voy a dejar así yo esta bien estoy en un plural no estoy medio no me gusta trabajar con grillas pero no me gusta trabajar con grillas en el fondo pero lo voy a hacer en el tutorial para que ustedes lo entiendan pero esto lo voy a dejar en otras pantallas yo trabajo con 3 pantallas no se preocupen yo lo estoy viendo ustedes pueden tenerlo nada yo porque estoy muy acostumbrado a trabajar con pantallas grandes entonces lo voy a sacar voy a quedar con el chiquitito lo voy a poner acá era para que vean el programa bueno empecemos no estoy nervioso para nada pero es mi primer tutorial que van a acompañar incluso en las presentaciones bien nada esto hay que hacer esto vieron esta es la vista lateral ustedes no ustedes van a poner aquí probando su forma adecuada de lo que tienes no se puede solo pueden estirar yo cambié la brocha a un bravo y era lo que hace es estirar la maja a ver estiramos pequeño pero muy traten de jugar con los pixeles que les crece al límite no importa que se triangule demasiado vamos a empeorar en el play vamos a usar y empearla no importa que se vea que no tenga forma de nada no me interese porque solamente debe hacer agarrar la línea cendales no es Sandal me cuento mi cuello mi cabeza Y que nuestra malla no se rompa tanto, sino que se estira. Ya, una cosa, una vez que ustedes se encaden más ameno una idea de un gusto, en teoría puede ser así, aunque tengo un poquito de cuello, yo no trabajo mucho con la gráfica, ya no sé, pero ustedes pueden hacerlo así, así y así y así, vamos acá, vamos acá, vamos acá. Yo lo que voy a hacer es seleccionar el... Esa, ya va a estar. No quiero más, quiero un espacio perspectivo yo, quiero trabajar en perspectiva. En esta ventana yo puedo trabajar en ortográfica, ¿no? pero yo no me interesa en volúmenes generales, necesito estar con los volúmenes, no me interesa trabajar en ortográfica así que esa puede quedar ahí, el perfil para dar un volúmenes generales, y es que trabajo en el perfil aproveche, fíjense, 350 trees, no es nada, lo ideal sería que a lo primero, como estoy diciendo, den volúmenes generales o sea, que estiren esta triangulación, la estiren lo máximo que puedan, se va a romper la malla si no lo hacen bien pero pueden tener la herramienta de suavizar, esta herramienta siempre suaviza, pero como me salió bien dentro de todo puedo asegurar de que, algo más difícil esta herramienta de Craystrip, que espero que la puedan buscar, es lo que hace, es agregar muchísimas funciones yo solamente voy a hacer un resto, así que voy a dejarlo en detalle ahora el Missy Ocho, Missy Ocho, miren lo que sucede aquí están más comprimidas, la triangulación, está más comprimida, ¿vieron? están más comprimidas, yo agregué más geometría, esto agrega geometría por eso, si yo hago esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto tampoco sirve, porque aumenta exponencialmente los vértices entonces, siempre que se modula hay que aplicar al máximo, al máximo, al máximo, al máximo por eso, también hace volúmenes generales, y eso es lo que voy a explicar ahora voy a dejar algo, algo adimazo vuelvo acá, vuelvo a grab, que es la herramienta para borrar me gustaría hacer un Hangout, así que me pueden ir preguntando, ya voy a ir más lento porque si no, voy rápido, como si supieran la herramienta del interior más o menos, porque si te expira, un poquito, de tal, luego vuelvo a inflar quiero hacer algo medio, medio monstruoso, como me gusta, y me gusta me gusta, es importante, no, que ese tipo de cosas vamos a ver acá, voy a hacer algo Voy a desintensificar la malla Ya tengo 1000 vértices De todas maneras La gente dice, no, en topología que no importa que se llene de vértices Si en realidad se importa No importa que no se parezca a nada Siempre acuérdense de Solivay Colapse Solivay Colapse Solivay Colapse Quiero hacerme una geometría general Ahora Vamos a bajar un poquito a 15 Por ejemplo Así que se le Y jugar con Hacemos 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 Ya tenemos una pequeña Sustosión de la cara En fin Hacemos una cara Otra vez Ya lo debemos a usar Recuerden que estoy trabajando en modo perspectivo En una pantalla En una pantalla activa Lo que viene ahora es activa Voy a volver a esto Voy a llevarlo por aquí también Un poco Acá tengo una Vamos a desplazar un poquito el cráneo A esto Después podemos verlo Con GIF Siempre que usen GIF Y la misma No importa cual sea La brocha que estén usando Siempre va a recurrir a esto Que es lo mismo Si Bajamos un poquito la fuerza Usar esto Usar esto Acá se rompió la malla Es importante que lo borre Ahí se rompe Usar esto Es lo mismo que usar Cualquier herramienta Cualquiera sea Dista 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 Y tocar GIF Es como que vuelve Con GIF vuelve 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 la herramienta Bueno que lo hace GIF y vuelve Ahí GIF y vuelve ¿Vieron? Eso es muy importante que van a partir Y suaviza Y suaviza Y suaviza Y suaviza Y suaviza Es un poquito Más que suaviza Es que La base La primer base Es la que más cuesta El resto Es composición En una medida Es composición Es composición Es una malla Tanto grande Que trabajamos Tanto grande Pero que es una malla Más tirando al blanco Al rosado Que después Vuelve Entonces Hacer un poquito de Un poquito más de Para que vamos a definir Tener la geometría Y luego pasaremos a Que vendría a ser Constable Detail Podemos bajarlo a 20% Y miren lo que sucede está más expuesta la noche esto ya es más automático requiere un poco de simetría lo ideal es que no supere los 3 millones de polígonos porque después hay que materializar y unirlo a un cuerpo si lo que viene es animar un videojuego un videojuego no pide más de 300 vértices o polígonos hay que hacer algo muy desbajo que lo vamos a hacer después con el tiempo que nosotros aprendamos más todavía he hecho un par les voy a mostrar videos de los que tengo hechos me falta todavía pero tecnología y esto es lo que me estoy centrando ahora lo otro es sentarse esto es tiempo récord y un poco de presencia volvamos al tema de lo que es esta herramienta la herramienta que hay de escribir es el volumen de general yo necesito de volumen de generales a pesar de que esté suavizando yo necesito de volumen de generales yo necesito de si lo que me sigo necesito de volumen de generales el tamaño entre 15 y 20 está bien para seguir andando voy a pensar voy a pensar de que manera de que manera que les falta traer la nariz el cual es el problema es el problema que es el problema es el problema pero que haces a pesar de esta redentía en mi cabeza si bien también hay que hacerse mejor redentía la nariz esta redentía en mi cabeza necesito cosas que por el momento me den formas similares la nariz la boca como dije por el momento no me importa que se recarizca en el regandol pero necesito dar formas de andar así que en esta base van a ser estas 3 herramientas 3 herramientas y obviamente la suave así que vamos a ir probando que va a ser entonces no puedo evitar una redentía no puedo evitar una redentía porque agrega cuando pasa eso van a ver para ver bueno pero que pasa ahí hay una incidencia normal entonces hay que tocar control no hay problema ya hay eso es malo pero si no hay alguna control si son que pasa aquí control voy a tener otra configuración porque esto está pa si no hay otra una cosa me da otra cosa me da otra cosa hay ah no, ahi esta en una tracción de las mares muy bien ah ah, ahora si, ahora si, ahora si quiere quedar asi la mares, asume, debe ser igual asume porque están las mares en las latas quiere quedar asi, ve triangular, o desangular, o de manchas en la punta de pichu, pero como una red, no como una red mancha acá es porque la luz esta vuelta, pero esta esta bien porque tengo la luz de frente, entonces la luz, lo que quiero decir es que acá, la luz esta, la luz esta, la luz esta acá, esta luz yo la tengo de frente por eso, solamente se me quedaron, la luz esta por aqui la luz esta por aqui, la luz esta pegando aca es lo mismo, no se preocupe bueno, sigamos con la nueva option mode voy a ir a scull mode y es posible, y de hecho pasa que se haya deshabilitado se deshabilito la topología dinámica que lo que venimos usando no esta mal, no esta mal porque si queremos ajustar un poco los volumen si queremos ajustar un poquito los volumen podemos hacer esto sin ir a, sin habilitarlo osea, no esta habilitado puedo estirar un poquito puedo estirar un poquito meter un poquito vieron esto es muy importante porque nuestra miren que interesante si yo no la habilito nuestra malla, los vértices no aumentan ya tengo 6000, es muchísimo pero bueno, la topología dinámica es asi hay que meterle, meterle hasta que de nuestro procesador entonces, si yo no la habilito tengo una forma mas o menos general general de lo que quiero hacer voy trabajando con el grab para agarrar y con, quizas puedo agarrar el snakehood y a ver que puede pasar bueno, esto va a crear geometría en el metal en el pero sirve mas que nada para agarrar esto es un método que reduce quizas no quizas no, no, no es tanto, yo olvido agregarse un método por aquí es otra forma es una habilita nada está bien pero a ver o si no puedo ser esto mas fácil no, 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 no tal tipo como para caminar no, no agrega tanto el sitio es que me diga no agrega tanto no agrega tanto tantas mayas tantos polígonos como si yo la habilitó ahora la voy a habilitar y mira lo que sucede yo le doy enable se habilitó sigo con detail size por ella de dar detalles constantes me dejo constant detail sigo en 20 porque todavía necesito un poco de forma hay que saber jugar 6500 miren como aumenta aumenta de 5 en 5 o de 10 aumentando 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 yo necesito aumentar esa experiencia me ayudan Estoy dando un poco Yo quiero hacer un extraterrestre Un baterismo Ya tengo la soca Acá Creo que después debemos llenar todo esto Yo quiero llenar esa parte del software Porque quiero que mi personaje tenga una mirada distante Puedo bajar el De 15 a 12 De 15 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 De 18 De 15 De 16 De 15 Esto es aquí Ahí es el bols... 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 Suavemente... Suavemente... No me gusta eso Tiene mucho mas pegado No me gusta la de esto Hay algo que... no sé si lo sabes Si me gusta la de la... 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 Esa chapa Miren esa chapa Envuelve a Mucho Cupido Y es otra cosa También Es como que La permite mover mejor Quiero llamar Quiero usar Realizar Ahora Vero usar Muy bien Y También En Cien Con En Son , Y Y Y y voy a evitar a tu persona y voy a trabajar y voy a sacar a tu cara y voy a dejar sus espíritus en mi parte de atrás y voy a dejar a seguir y se dice el cuerpo de la forma y voy a aplicar y voy a dejar su cabeza 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 lo que estoy haciendo es bueno y malo porque no me estoy tomando el tiempo en serio estoy solamente dedicándome a suavizar esto es algo medio intensivo me gustaría que por ahí si quieren preguntar que me gusten por privado yo lo estoy haciendo a los apuniones y puede ir tomando forma, sí pero el tema es que por ahí tengan inconsciente de que tampoco hay que suavizar demasiado solamente en las áreas que ustedes necesiten porque si no sería muy fácil sería muy fácil escribir y la brecha es un taller hay que aprovechar bien los recursos de su computadora por bajas que sea y saber mucho su dato no es fácil tampoco que lo parezca porque no sea no es una brecha pero requiere de usar provechosamente por más que por más que el TfG de gámica el TfG de gámica el TfG de gámica el TfG de gámica no se divide en el paso del TfG de gámica no se divide en el TfG de gámica no se divide en el TfG de gámica porque es algo muy importante muy importante muy importante porque si nosotros no hacemos el TfG de gámica en el cuadro vamos a aplicar una misma la técnica que nos utiliza como esta yo creo que es el TfG que es una herramienta para hacer fotos para hacer para hacer y para hacer el carrestre y quiero hacer se acabar los ojos los ojos los ojos los voy a introducir en ese hueco lo que puedo hacer es si no me interesa es también abrirla abriendo hasta que quede donde tiene una esfera ahí adentro y después de todas maneras los ojos no son complicados pero esto en algún momento lo van a terminar bajando y eso lo van a comenzar a parar si lo quieren es madrarnos a ver si no 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 en general cuando se va a tener un proyecto lo más yo se tiene que enviar lo más lisa posible quizás como acá dice ahí no está lisa lo suavizamos lo suavizamos lo que pasa esto nos agrega para qué hacer tantas veces así si me está agregando cosas estareando vértice cuando pasa demasiado eso que no están decididos borra siempre se ve que utilicen la herramienta esta borra 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 yo no recomiendo más de 3 o 4 pasadas así por eso sí así no tienen que volver a borrar todo de nuevo y pasar lo hice a los apurones por total ya lleva tiempo como en serio costa y esto lleva tiempo yo suelo tomarme todo el tiempo posible para hacer un gelado tengo mi record en unas 2 horas pero no me interesa pero me interesa que estoy bien en internet hay mucha gente que va así pero yo no estoy convencido lo he visto en foros lo he sido por favor nunca me convenció así que solamente una introducción de cómo funcionan los modelados sí pero recuerden que es preferible que se vea así bueno en realidad esta parte es bien suavizada bien suavizada así que no estoy haciendo nada dentro de todo que vayan acá pero si hay un detalle por aquí que se tiene que ver porque es un ser deforme no hace falta suavizarlo que lo hagan así ya está después después pueden pueden pintar y eso siempre hay que tener cuidado con esto bueno ahí no se abierre tanto pero a veces la malla se 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 junta demasiado a eso puede seguir esta herramienta que se llama pinch el pinch lo que hace es 1 le quiero hacer una papada yo soy Chris me veo que una fuerza moderada ¿no? lo que bien lo que hace es hacer proyectos de cortes voy a ver el pinch y el nudo se puede hacer me cierra más la malla y voy a venir acá sin abusar dentro de la fuerza hay que dar una pasadita una pasadita otra pasadita otra pasadita ahí ya no conviene hacer eso porque rompo la malla estoy destrozando y genero polivinacional vale si quiero aumentar el volumen de esto voy a hacer esto voy a hacer esto voy a agarrar un ejemplo y estirar la malla lo que más pulga lo que más pulga lo que más pulga ahí tampoco tanto así pero ahí no se acá hubo una ruptura parece voy a hacer es usar este y ahí lo entonces ahora ya está para hacer un pequeño inflate al máximo el máximo provecho lo que voy a hacer suavizo un poquito suavizo y lo que hago es enseguida hacer un inflate bueno tengo un detalle recuerdo en 13 conviene hacerlo en 30 voy a poner 30 para generar un volumen porque si no se ven mucho los pixeles cuando ellos se borran repasan siempre la estoy haciendo errores a propósito porque necesito que que por ahí entiendan lo que quiero decir también si abusan de esto abren la malla entonces siempre conviene guardar la malla porque lo que hace es destruir destruir destruye mucho la malla la destruye sinceramente la destruye si ven esto miren lo que está una línea que no se ve muy azul eso me conviene ahí la estoy abriendo estoy abriendo porque yo abuse abuse del detalle porque yo lo puse en 13 de entrada esto jamás tiene que ser porque lo rompe la geometría general tiene que ser en 30 ese fue un error difícil de reparar como ven me está costando repararlo porque como digo no suelo trabajar así estoy trabajando cuidado para mostrarlo hacer la parte de atrás puede ser negociable pero esta parte se rompió pueden haber sido mucho las causas pero me obliga mucho a ver a usar mucho este tema de la fuerza pero la malla ya ya quedó con sus 30 mil y con sus 30 mil eso es lo que quiero que vean esta malla tenía 17 mil yo borré esto pero siempre queda algo si no se borra bien siempre queda de de más triángulos entonces tengo 30 mil triángulos por eso es necesario si esto está mal nunca abusar tampoco del detalle siempre jalo en 30 20 cuando vamos a hacer líneas para un pectoral si eso fue algo medio rápido de todas maneras es aceptable tener 30 mil 30 mil de ¿cómo se llama esto? 30 mil de de detalles digamos de caras vertes polines pero siempre hay que tratar de reducirlas así que siempre está enprendiente al detalle la voy a editar de nuevo y yo por ejemplo quiero hacer un pectoral bajo un poquito a 15 si quiero hacer un pectoral una buena línea así voy a dejarlo mucho voy a dejarlo mucho vieron ahí vieron que estos detalles veo ahí se ve un borr siempre que tengan atento a los vértices pueden suavizar y suavizar ahí vieron que cambie la cosa miren incluso cuando agregó se ve como más sólida eso es bueno pero ¿qué pasa? la detalle está en 8 eso lo tiene que hacer en zonas como la cara y eso cuando quieren acordar cuando quieren acordar un pectoral por lo final es así y su infección siempre va con el hombro así siempre hay que que hagan esto un pectoral que lo están con eso porque esta parte que está aquí que es la que complica para una animación después es la que tiene no tiene que ser borrada eso cuando está muy musculado cuando tiene que ser muy musculado si no, no no tienen que dejar perdón que me abuse tienen que dejarla así como una ubicación con el pectoral de abajo el pectoral de abajo se une con el hombro así conviene dejen la medida de esto elijo ahí para recordar su aplicación pueden hacer unos hombros yo les recuerdo yo trabajo con esto más alto yo trabajo con 30 al menos porque busco geometría general pero como estamos haciendo un hombro rápido necesito que me diga que recasen no 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 yo tengo que hacer un pectoral el pectoral es una un musculo muy importante porque a veces a veces el pectoral lo que hace es estirar mucho el hombro entonces siempre conviene tener tener simetría tener simetría mucho en el pectoral y hacer ese efecto que dije así unirlo con las manos y en la referencia esta igual depende de las manos las manos están bajas pero tuvo que alargar mucho los hombros porque si no se le va a meter mucho el pectoral igual esta es una imagen de referencia pero el pectoral es algo que tienen que considerar muy bien muy bien muy bien vieron estos los efectos de usar un hombro mucho pero esta creando esta creando esta creando hay gente que empieza directamente así ya con la cabeza le entra un millón de polinos pero tienen que tener una muy buena placa de grido al empezar así que se ve hermoso que con ese ah bueno ya borro todo esto ya me queda y ya generé las venas y esto y el otro ya hago por ejemplo ahí bajo ahí y la verdad que hacer así es que hace un poquito un poquito un poquito de fuerza se puede trabajar en muchas formas un poquito 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 muy rápido con detalles muy bajos pero tienen un hardware muy potente o sea por ahí lo puedes armar como si tenés una si tenés una envidia una verdad que envidia muy poderosa o muy poderosa las envidia hoy valen la pena si tenés una envidia de de las de las 7-8 pero la Wii se no condenaba mucho todo porque la Wii está con todo con buen mercado de la Wii de la Wii no es que un 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 No sé si tienes que ensayar Esto es como un modelo electrónico que tiene un hardware un hardware porque no sé si hay niveles vetrales, etc no sé si lo haces que quieras, ¿verdad? no sé si hay auto Tampoco llegue mucho el script, ¿verdad? Porque yo tengo... Ahora sí está excediendo mucho porque después cuesta renderizarlo así creanme que si uno excede esto cuesta después renderizarlo cuesta mucho y 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